Un presunto delincuente abatido, y cuatro camionetas aseguradas, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre grupos antagónicos, en el municipio de Parácuaro, Michoacán. Los hechos sucedieron la tarde de este martes, en las inmediaciones de la población 1º de septiembre, en donde se reportaron detonaciones de arma de fuego que se extendieron por varios minutos. Debido a esto, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, desplegaron un operativo en la zona, localizando el cadáver de un masculino identificado como Margarito, de 34 años de edad, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Además, junto al cuerpo sin vida, los oficiales ubicaron una camioneta Chevrolet, Cheyenne de doble cabina, con varios impactos en la carrocería. De igual forma, las corporaciones de seguridad aseguraron otras tres camionetas, con indicios de haber sido utilizadas por los delincuentes.